Y ahora, las flamantes egresadas de segundo año nos deleitarán con una deliciosa coreografía. Dirige la alumna Mía Colucci. ¿Qué hace Mía que no llega? Por fin, nena, ¿dónde estabas? Nada, nada, ¿y mi papá llegó? No, mire, ahí no vino. Bueno, está bien, él se la buscó. Feliz, vos estate atenta, cuando yo te hago una hazaña cambias y ponés esta música, ¿ok? ¿Qué es esto? Vos hace lo que yo te digo. Vamos, chicas, arriba, arriba del escenario, por favor. ¡Es la música que produce! ¡Es la música que produce! ¡Es la música que produce! ¡Oh, yes! ¡Es la música que produce! 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 ¡The world is spinning super! ¡I'm fine that I can't use! ¡To keep myself tethered to the days I try to lose! ¡Oh, yes! ¡My mamá said to slow down, you must make your own shoes! ¡Stop dancing to the music! ¡I've got riddys in a happy mood! ¡Keep on my breath on! ¡Que me son 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 me son! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!